En retorno, y queremos saludar aquí a Karine Milanesi, que también es aspirante a Alcardesa, en Boca Chica. Éxito para ella en su condición de mujer y en condición de gestora, además de lo que representa el ejercicio de la mujer en la República Dominicana, y sobre todo si es para Alcarde, para Alcadeza, mucho mayor razón en la administración y la gestión de los recursos allá. Mire, distinguido por un cito, usted, las informaciones que nos llegan, que usted aspira a Alcarde de Santo Domingo, desde la fuerza del pueblo, ¿qué posibilidades tiene usted y tiene de salir primero como candidato y luego como alcalde? Sí, definitivamente esas legítimas aspiraciones que nos da la Constitución a nosotros ya como personas, como ciudadanos, pues sí tengo que decirte que vamos a ganar en el partido y vamos a ganar en la alcaldía. No hay posibilidades, aquí no hay tipo de duda. Nosotros sabemos el contenido que tenemos, lo que estamos trayendo, lo que estamos exhibiendo, lo que vamos a dar, la experiencia que tenemos, y realmente estamos totalmente seguros de que tanto dentro de la fuerza del pueblo, que es mi partido, y después, posteriormente, a las afueras, las personas que le queramos concitar la atención y realmente la seguridad con la que nosotros vamos a hacer las cosas, la sinceridad y la experiencia, pues realmente no me cabe duda de que entre los mismos otros partidos de oposición votarán por mí. Realmente puede ser una votación histórica lo que nosotros logremos, porque realmente estamos dando un contenido no solamente de política, sino humano. Estamos tratando de llevar y vamos a llevar lo que es la alcaldía a la humanidad, a la gente pobre, a las incongrucciones, a los barrios más necesitados, que es donde los políticos hasta ahora no llegan. Entonces para nosotros es un orgullo, es un honor, por la forma de donde venimos y la atracción humilde de donde venimos, realmente trabajar con la persona que más lo necesitan y donde realmente sabemos que el trabajo político se debe hacer. Indiscutiblemente de que tenemos que mejorar muchas cosas en la circuncrición 1 y vamos a trabajar porque de ahí también somos, pero nosotros el sentimiento y la corazonada y todo lo que nosotros podemos sentir es por lo más necesitado. Y son por las personas que realmente sabemos que es la que nos metimos en política para trabajar por ello, para elevar el nivel de que ellos sientan la gratificación de que hay una persona realmente que todos los meses va a recorrer todos los barrios de la ciudad, que realmente va a saber lo que está pasando en cada barrio de la ciudad porque va a ir al barrio de la ciudad. Entonces ya nosotros, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, no tenemos problemas de trabajo porque ya nos retiramos un poco sin dinero, pero nos retiramos. Mi familia ya está grande, ya está criada, mis hijos son funcionales, son muchachos con una cantidad de valores, no tienen riqueza, pero tienen mucho valor y son profesionales, entonces ahora nos toca hacer la política. Pero la política que queremos hacer es para afuera, la política inclusiva de toda la persona más necesitada. Es darle a esos barrios realmente lo que le ha estado haciendo falta toda la vida y que tienen una incidencia, pero infinita, en la escogencia del alcalde de la ciudad. A propósito de la opinión pública, muchas veces la opinión de los medios son un tanto desinformadas, porque hasta ahora se proyecta, por ejemplo, la gestión de Carolina Mejía. En el caso de Fuerza del Pueblo, oigo mencionando unos que otros nombres y no siento el nombre suyo vivo, me gustaría saber cuáles expectativas reales tiene usted. No, las expectativas son todas. Lo que se suena, acuérdate, yo tengo seis meses haciendo esto y realmente hemos concitado muchísimo la atención de todo el mundo. Nosotros estamos haciendo un trabajo estructural y realmente no es de posiciones ni es de redes sociales. Estamos haciendo un trabajo directamente con la población, que sepan lo que nosotros llevamos. O sea, a nosotros no nos molesta que nadie más aspire, ni nosotros ahora mismo estamos inmersos en ninguna competencia con ninguna alcaldesa, ahora mismo o con ningún aspirante. Lo de nosotros es un trabajo que el pueblo nos asuma, que sepa realmente. Y ya cuando nos toque salir a nivel de redes sociales, puede estar seguro que lo vamos a hacer mejor que el que mejor lo está haciendo, porque estamos demasiado seguros de lo que vamos a hacer. Entonces, a nosotros no, ese tipo de cosas de ahora, de lo que están sonando o no sonando, nosotros, para nosotros ahora mismo eso no es lo importante. Lo importante es estructurar el equipo que tenemos, donde tenemos 34 voceros que están trabajando con nosotros y más de 50 miembros de la dirección central del partido que están trabajando directamente en todos los planes y elaboraciones y dándole seguimiento a todas las inscripciones, a los dirigentes de base, a la junta de vecinos, a todo lo que se va formando y realmente ese es el trabajo. Ahora mismo el trabajo no es de redes, no es de posicionamiento. A nivel de redes, pues a nosotros ni siquiera cuando seamos alcaldes nos va a interesar posicionarnos por ahí. A mí me interesa más que salir en unas redes sociales, saber que yo, una madre soltera que no podía llevar el hijo a la escuela, que tenía problemas para dejarlo en la casa, nosotros le solucionamos eso. Y que a un par de viejitos, ancianitos que no tienden de nada, en un barrio de esos nosotros hicimos una estructura donde ya él puede ir a un médico y sabiendo que el médico lo van a atender y va a ir a su casa. Entonces no es una cuestión de redes sociales. El posicionamiento de redes sociales a mí no me importa, ni me va a importar ni siquiera cuando sea alcalde. A mí me interesa trabajar directamente con la gente y que la gente me asuma y sepa que vamos a trabajar con ellos. No es de posicionamiento ni de modelaje. Nosotros ya no tenemos edad para ese modelo. Brevemente tenemos que ir. ¿No es el discurso que tiene entonces la oposición de que la fuerza no tiene candidatos a alcalde y cosas así? Bueno, eso es lo que le toca a ellos. Yo sí te digo una cosa, aquí no hay un partido político ni ninguna organización que tenga la cantera más grande de profesionales, científicos de la política y gente cabal para desempeñar las funciones tanto de alcalde como de presidente de distritos municipales, como de diputados, como de senadores, como de regidores. Aquí no hay hoy en día un partido que se pueda dar el lujo de decir que tiene más de 300 mil profesionales de 25 a 45 años, todos capaces para desempeñar cualquier función pública. Ese es el gran activo que tiene el Leonel Fernández detrás de la fuerza del pueblo, que todas las personas que accionan en ese partido son personas absolutamente con valores y sumamente profesionales. No es casual que en dos años y medio la fuerza del pueblo ya vaya rumbo a tener dos millones de personas inscritas, orgánicamente, diciéndole a la gente lo que hay, que se quiera inscribir. Y eso es un trabajo de quien, de una persona no, es un trabajo del equipo completo de la fuerza del pueblo, de todo lo que estamos accionando ahí, todo lo que estamos accionando en la fuerza del pueblo para llevarle a la gente el bienestar que necesita tener. No es casual. Nosotros tenemos, por cada posición, de esa que te mencioné, tenemos por lo menos cuatro o cinco aspirantes. El problema de nosotros es saber elegir, porque cada uno es mejor que el otro. Bueno, pues evidentemente, con formidables voceros, Roque Napoleón Muñoz, Poloncito, agradecido de que esté con nosotros aquí y esperamos que en una próxima ocasión esté con nosotros. A tu orden siempre. A ustedes, muy buenas tardes, nos vemos mañana al mediodía y entonces sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. N Noticias